Hoy vamos a hablar nuevamente sobre toda la información que necesitas saber sobre la segunda temporada de Estamos Muertos Los nuevos personajes, la trama, el rodaje y más Así que quedate hasta el final para saber la posible fecha de estreno Sin más dilataciones, ¡comencemos! Todo parece indicar que Netflix continuará apostando por las series coreanas durante un buen tiempo Pues tras el éxito de Juego del Calamar y La Casa de Papel Corea y muchas más series coreanas La plataforma de streaming decidió dar marcha a una segunda temporada de Estamos Muertos La serie que genera un apocalipsis zombie adolescente que fue totalmente un éxito El género zombie se trabaja mucho y muy bien en Corea del Sur Algo que hemos podido comprobar en estas series como Kingdom y en películas como Tren a Busan En esta ocasión, Estamos Muertos llegó a Netflix en Enero del 2022 Así ya casi un año y medio Y logró hacerse de una sólida base de fans La principal diferencia respecto a otras tramas de zombies Y que tanto atrapó a los espectadores Lo encontramos en la localización de la acción Un instituto de secundaria en el que los estudiantes tienen que hacer frente al brote de un virus Que transforma a sus compañeros en caníbales sedientos de sangre Al final de la primera temporada, el título se cumplía de manera casi literal Casi todos están muertos Después del brote inicial, la ciudad de Hyosan fue invadida rápidamente por la amenaza zombie Y luego, para rematar, la mayoría de los muertos vivientes fueron destruidos por el bombardeo del ejército coreano Y si bien la mayoría de los supervivientes cerraron sus historias Es muy posible que el brote aún pueda resurgir Todo lo que se necesita es un zombie para arruinar todo de nuevo Y además de todo esto, está Namra Quien de alguna manera logró conservar su humanidad incluso después de que la infección devastara su cuerpo Resulta que ella es solo uno de los muchos híbridos que pueden usar el virus a su favor Volviéndose más fuertes y resistentes al dolor El problema es que el hambre por la carne humana aún permanece Por lo que esa es otra amenaza a la que los nuevos episodios podrían prestarle atención La renovación de la segunda temporada comenzó como un rumor a mitad del 2022 Hace ya un año Pero recién fue anunciada en el Geek Week de Netflix en octubre del año pasado Allí, Netflix confirmó pronto que, al igual que los zombies La serie no permanecería muerta durante mucho tiempo En sí, la segunda temporada de Estamos Muertos o All of Us Are Dead Fue confirmada con un anuncio que incluía a cuatro de sus personajes revelando la noticia Como les contamos recién, la mayoría del elenco original no sale vivo de la primera temporada Estaban casi todos muertos Sin embargo, un personaje que probablemente podamos asumir que regresará Será Choi Nam-Ra, interpretada por Choi Ji-hyun A menos, por supuesto, que el programa nos cuente una historia totalmente distinta Dentro del mismo brote con un reparto renovado Según el avance de la plataforma Hay otros tres actores que regresarán junto a Ji-hyun Park Salomon, que interpretará a Lee Soo-hyuk Park Ji-ho, que actúa de Nam-ho-jo Y Jung-cham-young, que interpreta a Jung-san Los cuatro intérpretes fueron los encargados de dar el anuncio sobre la renovación Así que es muy pero que muy probable que todos estos personajes regresen para la segunda temporada Cambiando de tema, aunque la serie ya fue confirmada hace exactamente un año Aún no tenemos nada de novedades respecto al rodaje oficial Sin embargo, esto se puede deber a que la productora de la serie Quiere ocultar todo lo que esté relacionado con la producción Ya que así se podrían propagar spoilers por todo internet Y eso es lo que menos quieren que pase Por otro lado, ya hemos hablado en el canal sobre supuesta filtración al rodaje Así que si quieren pasar a verlo, se los dejo por acá arriba Hablando sobre la trama La primera temporada trató de que un grupo de estudiantes atrapados Debían encontrar una salida o terminarían infectados Luego de que el virus zombie se expandiera por toda su escuela Ahora, la segunda temporada de Estamos Muertos Seguramente seguirá el hilo de esta trama Donde quedan algunos sobrevivientes Que intentan con todas sus fuerzas Seguir luchando y sobreviviendo en este terrible contexto Y también hay que sumarle a la nueva subtrama de los zombies Aquellos que fueron infectados Pero que no se convirtieron en seres asesinos en búsquedas de sangre Sino que más bien Todavía tienen la conciencia humana Pero las habilidades físicas de los zombies Estos mombis seguramente sean parte de la trama principal Y en lo que todo va a girar en la segunda temporada Y cómo va a ser su reincorporación a la sociedad Si es que pueden ser reincorporados O van a ser rechazados y tratados como si fueran un zombie más Aunque no lo sean Estamos Muertos Fue uno de los mayores éxitos de Netflix de principios de 2022 Dominando la lista del streaming en todo el mundo La segunda temporada aún no tiene fecha de estreno Ni siquiera sabemos si ya fue grabado o no Aunque viendo los tiempos seguramente ya haya sido grabado O está en las etapas finales de grabación Pero lo más probable es que los nuevos episodios Llenan la plataforma de streaming en algún momento de fin de 2023 O principios de 2024 Igualmente, haciendo cuentas La serie no tendría por qué tardar mucho más de dos años En estrenarse esta segunda temporada Ya que la primera temporada empezó a producirse a inicios de 2020 Y pudo estrenarse a inicios de 2022 Más precisamente en enero de ese año Y eso que tuvieron una pandemia de por medio Entonces, si descontamos estos meses que perdieron por la pandemia Y otras cosas más Tardarían en hacer la segunda temporada Aproximadamente en 18 meses Es decir, un año y medio Pero suponiendo que hubo retrasos Que seguramente haya retrasos Quizás la producción tarde unos 24 meses Es decir, dos años Entonces, si hacemos los cálculos La serie recién podría estrenarse en el primer trimestre de 2024 Dentro de más de seis meses desde que estoy grabando este video Es decir, más precisamente en enero o febrero o marzo de 2024 Igualmente, estas son puras suposiciones Y no hay nada confirmado aún Lo que sí, falta mucho todavía Pero una buena serie se hace con tiempo y no las apuradas Entonces seguro que será una espera que valga totalmente la pena Así que chicos y chicas Ya hemos llegado al final Así que ya para finalizar Les recuerdo que pueden suscribirse al canal Activar la campanita para no perderte ningún video O suscribirse también a nuestro canal de Telegram Que está en la descripción del video Donde avisamos cada vez que subimos videos Además de algunas cosas más que solemos subir Y también pueden seguirnos en nuestro Instagram Para estar al tanto de todas las novedades del canal y series Así que ahora sí Nos vemos en el próximo video Bye Chau